Enrique Gómez, tilda de hipócrita, mensaje de Verónica Alcocer. La inmoralidad total no conoce límites. El líder político cuestionó a la primera dama y al presidente Gustavo Petro. Enrique Gómez es candidato a la presidencia. El líder del Partido Salvación Nacional se ha convertido en uno de los mayores críticos del gobierno de Gustavo Petro. Esta vez se fue en contra de la primera dama, Verónica Alcocer, quien publicó un video para pedir respeto por la diferencia y la dignidad del otro. En las redes sociales se ha normalizado el acoso virtual, el bullying y la utilización de expresiones de odio para dirigirnos a personas que no nos agradan o con las que estamos en desacuerdo, escribió Alcocer en el mensaje que acompaña el video en su cuenta de ex Twitter. La primera dama además aseguró que el bullying en las redes sociales destruye vidas, pues no solo los adultos son víctimas de este tipo de acoso, sino también los jóvenes y niños. Aunque Alcocer hizo un llamado a frenar este tipo de expresiones en redes sociales, su mensaje no fue bien recibido por líderes políticos como Gómez quien latirió de hipócrita. La hipocresía, la falta de ética, la gran parte inmoralidad total de los Alcocer Petro no conoce límites. Se lee en el trino del exaspirante de la presidencia y agregó dos puntos. Por medio de Guanúmen se dedican a destruir, atacar y vapulear a cualquiera que se atreva a cuestionarles. Cuando se les enrostan pruebas no calumnias, pruebas tangibles de su bajeza salen presurosos a pedir respeto. Ese es el talante de Gustavo Petro, Verónica Alcocer y la cuadrilla que nos respalda marxistas violentos, dispuestos a todo al final del día, concluyó Gómez, uno de los opositores del gobierno de Gustavo Petro.